La hormiga, radio, el sonido en la selva, Ecuador, Sudamérica. Nosotros contamos como jueces, estuvieron un representante del municipio, una persona delegada del Ministerio del Ambiente y una persona por las organizaciones ambientales. Tuvieron un trabajo muy arduo para elegir a los ganadores de estos trabajos y el día de mañana precisamente parte del evento va a ser la premiación a los chicos. Súper chévere, así que para que esté más movido esta entrevista vamos a invitarles a escuchar un temita del grupo Los que Estamos, este grupo de la Ciudad del Fuyo que estará presentándose el 10 de junio en este primer encuentro interregional de música, ¿no es cierto? En defensa de la Pachamama celebrando el Día Mundial del Ambiente. ¿Qué les parece entonces si sonamos el temita Estar Vivo de Los que Estamos? Nos aceptaron muy bien porque todos pedían un espacio con música diferente. Están un poco cansados del reggaetón y del vallenato y todo eso. Entonces cuando dijimos hagamos algo de reggae, de rock, toitos felices, es como que buscan un espacio que no tienen normalmente, ¿no? ¿Y han recibido apoyo de alguna institución de acá? El Consejo Provincial, la Municipalidad, esos son los que nos están apoyando. La Cámara de Comercio, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa. Gracias, gracias. Pero si ha habido el apoyo. Sí, sí, al final sí. Fue bastante duro conseguirlo, pero sí, sí hubo. Y ya al final entonces del evento, ¿cuáles son los planos? Decías que uno de ellos es concientizar un poco a toda la gente. Yo creo que sí porque nosotros justamente en la anterior semana estábamos en el mismo lugar, nos sentamos, juntamos y organizamos este concierto porque te di a ti, te pasaste como un fantasma con alguien más. Nos empezaron los que estábamos justamente en Villar el Buño, porque no recuerdo. Y nos empezaron los proyectos y yo me parece que le veía alguien que fue por ahí, pero no sabía yo, me di la vuelta para contactarme con los que me hicieron. Pero qué gusto, ¿no? Y lo importante es que los espacios de comunicación, los espacios de música, de cultura, nos une, ¿no? Por eso estamos aquí juntos, yo creo. Bueno, al final, aparte de la conciencia, ¿alguna otra cosa que genere el motor de estos conciertos que van a realizarse en el sentido de muchos lugares? Sí, yo creo que otro motor que nos une es ese mismo, ¿no? La unión. Necesitamos que cada vez haya más gente, que colaboren, cada vez seamos más. Creo que al comienzo estamos bastante solitarios, pero yo tengo la esperanza de que creando conciencia vamos a ser más. Claro, oye, animadjetadora que se está dando esta tendencia del individualismo, ¿no? Que te hagan los chicos y los muchachos esa conciencia y hacerles ver que no estamos solos, vamos a hacerles ver que hay gente que trabaja por la misma línea, ¿no? Y bueno, aquí son los espacios. Sí, que tenemos que seguir trabajando. Volvemos, ¿dónde nos vayas, no? No, no me voy nunca. Por favor. Vamos a seguir escuchando, ¿no es cierto? La música del primer encuentro artístico interregional. Otro temita de los escarabajo, escar. A propósito de que en la consulta popular, en la Pregunta 8, ¿no es cierto? La hormiga, radio, el sonido en la selva, Ecuador, Sudamérica.